... Hay una noticia de último momento que viene desde la provincia de Buenos Aires. Explotaron bidones de nafta frente al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Esto se conoció hace instantes nada más. Ocurrió cerca de las 20.15 en la sede de la cantera que encabeza Cristian Ritondo, la calle 2 de La Plata, entre 51 y 53, según pudieron informar algunas fuentes policiales que se acercaron junto con las judiciales, dijeron que cerca de la detonación, donde además se incendiaron dos autos, encontraron estos bidones que estamos viendo. Son bidones que cada uno tiene 5 litros de nafta también, un sistema pirotécnico. Según informaron, tenía que ver con algo casero para que explote también, pero algunos metros más alejados. Solamente se prendieron fuego estos dos autos que estamos viendo. No hay heridos y tampoco detenidos. Esto está a cargo de la UFI 1 en el juzgado de garantías 4, liderado por Ana Medina.